¡Suscríbete al canal! Sí, así es, perteneciente a la saga de Meryl Fury, Hyperblades, específicamente SparkFX, aquí lo vemos, su caja viene en un color amarillo con colores análogos en naranja y azul. Vemos aquí, SparkFX, Meryl Fury, damos la vuelta, ahí está, vendas sus piezas, X-Drive, Diablo y pues Nemesis y su Face Bolt. Ok, viene el Stadia que se les sugiere, que es muy bueno, pero bueno, vamos a abrirlo. Aquí nos está ayudando a Lini a hacer el unboxing. Ahí está, está saliendo. Con cuidadito, para que no se rompa nada. Y bueno, ahí está, la jareta y la herramienta junto con el instructivo, donde viene lo del cambio de modo, etc. Tenemos la protección, de arriba, y ya salió. Ahí está, Babyblades, son unos colores pues no como el original, de la marca Takara Tomy, aquí viene entre negro, morado. Pero bueno, ahí está, la tarjeta. Y bueno, porque es parte del especial de 300 descriptores, ahí está el código, el primero que lo vea, se lo gana. Muy bien. Ahora volvamos a Lens. Entonces, sale... Stadia, Diablo Nemesis. Stadia, está muy muy bonito, recordemos que reúne muchos de los detalles, de prácticamente todos los, los Spade Lifts, de, con el sistema de cambio de modo. Bueno, ahí está. Viene con la punta, Extreme Flat. Ya tenemos ahí, las piezas desarmadas. Y ahí está. El Face Vault. Vamos a tratar de enfocarlo. Bueno, vamos a ponerles aquí en el video, la imagen clara del Face Vault. Y vamos a irles diciendo cada uno de los detalles. Bueno, aquí ya está más clara la imagen, para reconocer bien la reunión de los detalles. Aquí viene, como pueden observar, la barbilla de Bariares. Los ojos de Phantom Orion. La corona de Mercur y de Noobies. Un ojo de Bitlinks. Un ojo de Bitlinks. Y luego aquí pueden ver... Un pequeño ojo de... Y en lo que sería el Sagitario. El ala de Erichman Pegasus. Otra de Red Ketzer Coatly. Las garras de Fang Leon. Una cabeza del Drago, creo que es lo que todos ven. Así como... El águila de Dead Jupiter. Del otro lado. Y la cabeza... De Stryker. O unicornio, como ustedes le quieren llamar. También viene la guadaña. La hoz, como ustedes lo llamen. De Cycrono. El cisne de Crecygnus. El monte... De Duo Uranus. Y el casco de Aries. Bueno, esa sería la reunión de todos los Beyblades aquí en este Facebook. Esto es algo maravilloso. Y que aún sin estampa en este Reprint Effect. Que se muestra perfectamente. Bueno, pasamos al Clearwool. Que tiene un peso de 3.2 gramos. Ahora vamos a tratar de enfocarlo más. Tiene un color amarillo y naranja. Colores análogos. Le damos la vuelta. Es translúcido. Casi completamente. Tiene muchos detalles. Esperamos poder enfocarlos. Porque es complicado con esta luz. Pero bien. Se muestran los diseños de alas. De pedazos. De Cycrono. La cabeza del Drago. Por ahí. También contiene detalles. De Uranus. Y de Jupiter. Entre otros. Y ahora sí pasamos a lo principal. De este. De que es Diablo. Todo el Fusion Wheel. Diablo pues posee dos piezas. El Meryl Frame. Y el Core. Y está. Si lo ponemos de este modo. Tiene giro libre. Y está bien. En su Ultimate Balance Mode. El Core. Veamos el Core. También reúne. Muchos detalles. Más alas de Pegasus. De Cronos. De Quetzalcoatl. Esto produce a veces. Un desbalanceo en el giro. Ya lo verán después. En las siguientes batallas. Pero bueno. Y ahora. El Meryl Frame. Que también contiene muchos detalles. Contiene. La cabeza. O la cara. De varios. Personajes. Lo que sería de Funk. De Ditlix. Aunque creo que va al revés. Pero bueno. Y. De. Orion. La máscara. Ahí viene. Perfectamente. Le enfocamos. Muy detallado. Está muy muy pesado. De verdad. Y debido a su forma. Que está prácticamente dividido en 3. Pues. Tiene un smash impresionante. Ahí está. Y lo vemos. Como su peso está distribuido. Hacia 3 puntos. Y bueno. Así con el giro libre. Tendultimate. Balance. Bien. Está muy bonito. Todo cromado. No tiene estampitas. Para remarcar los detalles. Pero. Bueno. Y por último. X-Drive. Lo que también sería. Extreme Drive. En sus otras marcas. Posee grandes apretudes. Pesa alrededor de 7.3 gramos. Tiene un cambio de 3 puntas. Sin embargo. De esta forma. Solo tenemos 2 disponibles. Lo que sería. Sharp. Y Extreme Drive. Un color azul. Un poco sencillo. Azul Drancer. Pero bueno. Está Extreme Drive. Ahora probemos sus cambios de modo. En Ultimate Balance Mode. Como cambian. A sus 3 puntas. Y sin flat. Ahí está. Así lo vemos. Y sin 5.3 gramos. 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 Pero bueno. Ahí está Sharp. Y bueno. Así se ve de perfil. Lo cambiamos. Es un modo de ataque. Así es como se ve más imponente todavía Donde ya se va a ejercer su peso El truck ya no se mueve ¡Suscríbete al canal! Y con poca energía le está dando la vuelta ¡Mira nada más! ¡Tanto de sobrevivir! ¡Impresionante! ¡Cambio el modo! ¡Hay que cambiar el modo!